Ahora, en algún momento pasó por tu mente, caray, o sea, la decisión, la otra cara de la moneda, decir, ¿te sentiste tentado o siempre estuviste muy claro que eso no te pertenecía y que alguien estaría desesperadamente buscándolo? Eso mismo, yo lo primero que pensé es entregarle el paquete. Ni siquiera sabía que había dinero, pero si hubiese sabido que hubiese dinero, yo también igual lo hubiese entregado. Ah, pero no lo abriste, entonces. Todo fue muy rápido, Claudia, él ingresó al baño de Zaga Falabella, de inmediato encontraste a ese canguro y tú te fuiste corriendo a entregar a seguridad el canguro. Fui rápidamente a entregar el canguro, claro, sí. Sí, bueno, y ahí es que el señor viene, el empresario, y ya le devuelve el canguro con toda la plata. Nos dice, bueno, felicitarte porque se premia la honestidad como tú has visto, y me gustaría que eso mismo le dijeras a tus amigos, todos los que te dicen, te hubieras quedado con la plata, te hubieras quedado con la plata, porque si hubiese sido así, ahorita estarías siendo uno de los hombres más buscados seguramente del Perú, viviendo entre las sombras, y todo lo contrario, tú hiciste lo correcto y la sociedad misma te está premiando, la gente te está premiando no solo con su cariño, sino con cosas concretas, ¿no? Sí, al final, ser honesto, fue mejor que si me hubiese llevado la plata, ¿no? Tú mismo lo has dicho, Kevin, porque Saga Falabella ya le ha dado un trabajo permanente, pero aparte, está aprovechando las cámaras a primera hora para anunciar algo también que le va a favorecer a Kevin. Vamos a conversar con el señor Felipe Flores, gerente de los recursos humanos de Saga Falabella. Bienvenido. Buenos días, buenos días, Claudia, buenos días, Mario. La verdad, el día de ayer Mario hizo una invocación y nos tocó doblemente porque somos exalumnos de la Pontificia Universidad Católica y, bueno, yo soy el gerente central de recursos humanos de Saga Falabella. Y Saga Falabella es una organización que se caracteriza por tratar de hacer realidad los más bellos sueños de las personas, sobre todo en Navidad, cuando se acercan a comprar un regalo para un hijo, para una madre, y por especial encargo de nuestro gerente general, sabemos que Kevin tiene su sueño, el sueño de estudiar en la Universidad Católica Ingeniería de Sistemas, pero primero tienes que ingresar a la universidad. Y qué mejor que estudiar en el Centro de Información Preuniversitario de la Universidad Católica, que empieza un ciclo en marzo del año 2011, y por especial encargo, te repito, de la gerencia general de Saga Falabella, nosotros vamos a costear totalmente tus estudios en el Centro Preuniversitario de la Católica. Así que esperamos que eso también sea un apoyo, y que trabajando con nosotros hagas realidad ese sueño. ¡No te caigas, no te desmayes, queridos! De verdad, estoy muy emocionado, muchas gracias. Gracias a Saga Falabella por el apoyo que me está dando, gracias a la empresa OL que me contrató, y sin ellos, no, ahorita no. Ya te vas a poder preparar, porque ustedes me comentaban que, bueno, no tienen muchos recursos económicos, están preocupados por la carrera, por lo que él quiere estudiar, no tienen, digamos, solvencia económica para costear los estudios, y ahora sí. Sí, ahora sí, muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por su apoyo en internet, y su comentario muy bonito, de verdad. Gracias. Bueno, Kevin, ahora estudiar fuerte, ¿eh? Porque eso no es así facilito, tienes que meterte, pero a fondo en los estudios. Señora, señora, buenos días. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, felicitarla también a usted de manera directa, por la buena educación que le ha dado su hijo, y qué piensa de este regalo que le acaban de hacer, su carrera, por lo menos para la academia, está ya cubierta. Gracias, muy amable, estoy muy emocionada, no sé qué decir, ¿no? Gracias a la empresa, Saga Falabella, por el apoyo, ¿no?, que está poniendo para mi hijo, ¿no?, y a ustedes también, ¿no?, al Canal 2, ¿no?, y los medios de comunicación.